Hola chicos, chicas, pues aquí estoy para presentaros una manualidad, bueno, algo precioso que es una canastilla para bebé además que va acompañada con una tarta de pañales estos son encargos de mis clientas y algunas de ellas, pues la verdad es que ya son las que vienen siempre a encargarme este tipo de regalos bueno, ¿cómo se hace una tarta de pañales? ¿qué necesitamos? pues bueno, yo voy a deciros lo que voy a emplear aquí primero una base de estas redondas de tipo pastel y bueno, todo esto que os voy a enseñar es lo que le voy a poner a la canastilla un vestido muy bonito, aparte ya tengo medio montada la caja como va a ir, ya os enseñaré como va todo esto zapatitos, el gorrito, la caja la he forrado, era una caja rectangular que he forrado y luego más para adelante, seguiré con el tutorial esto de momento estoy colocando como va a quedar, para llevar la idea de como la tengo que presentar zapatitos monísimos, va a ser una canastilla que va a llevar de todo zapatitos, gorrito, la chaquetita, la braguita, todo un poco en conjunto, es para una nena y todo va a ir en tonos de color rojo de hecho también, donde va el soporte del vestido, también lo he hecho yo y le pondré este muñequito arriba del todo de, bueno, ya lo veréis, porque esto va para coronar la, ah bueno, otra cosa, cintas, cintas de colorines necesitamos, vamos a decorarlo en cintas rojas así que al final del todo ya os diré donde tiene que ir el muñequito de momento vamos a buscar el centro, yo he cogido este tubo que tengo de Porespan que tenía en casa, que era de, además era de estos filtros del agua luego, nos hace falta goma de esta anchura más o menos y cordón el cordón puede ser así tal cual o puede ser un cordón que lleve una especie de elástico pero la goma os diré más para adelante para qué sirve bueno, primero me toca, vamos a ir a lo primero que es sujetar la base del tubo de Porespan para poder hacer la tarta entonces lo que hago es que pego directamente el tubo de Porespan en la, en lo que es la bandeja para que no se mueva con silicona térmica bueno, y ahora yo voy a empezar y esto va a ser una manera que vosotros seguramente no habréis visto ninguna tarta yo no ato normalmente lo que son los pañales y le pongo una goma, no yo he aprendido, o bueno, el ingenio me ha dado para poner una goma alrededor del tubo enrollar el pañal, vamos a hacer primero la primera, la primera tanda del redondel yo no le pongo gomas, directamente lo engancho tal y como veis aquí para que se sujete intentando de que vayan todos en la misma posición por donde empecéis la forma, o sea yo de hecho empiezo por la parte de arriba del pañal y lo voy enrollando y termino en la parte del final del pañal dándole vueltas apretándolo un poquito dándole forma, metiéndolo en la goma para que se vaya sujetando y sigo enrollando y colocando despacito queda mucho mejor, además la mamá a la hora de luego escoger cada pañal no tiene que estar con el lío de sacar gomitas sino que sencillamente va sacando pañal por pañal o sea, le sirve de pañalera al mismo tiempo que sirve de decoración yo las gomitas las he hecho en varias ocasiones, me parecen un auténtico incordio de esta manera se acaba mucho más pronto y ya una vez, ahora cogemos, y una vez que ya tengamos toda la goma cogemos cordón o hilo elástico lo apretamos fuertemente para sujetar todos los pañales lo anudamos esto lo podéis hacer con cordón, como este dorado que yo tengo o podéis hacerlo con elástico a mí en este caso lo he hecho en este momento ahora quito lo que es la goma, ¿veis? la quito y ya está, además la medida de este trozo de goma va justo para el trozo de los pañales que he hecho de la primera, son pañales más o menos para una nena de 6 meses y ahora lo que voy a hacer es coger la cinta elástica igualmente y voy a atarla vamos a ver si me sale para coger la medida, para darle la otra vuelta y así me servirá también para la de arriba a ver, me parece esto me va a quedar vamos a ver creo que para darle la vuelta a todos los pañales voy a ver primero a probar si me viene bien estupendo estupendo pues muy bien ahora lo que hago es que cojo otra vez de nuevo la cuerda igual que he hecho al principio una vez primero lo pongo los coloco todos bien paso la cuerda por debajo para que me sea fácil luego quitar la goma vuelvo a atar aquí delante nuevamente aprieto para que se sujete bien que no se me escapen ningunos aquí tengo a mi santo marido moviendo la cámara que casi me marea y todo pero bueno no muevas la cámara sujeta a ver aprieto ya está bueno menos mal un poco movida la la imagen pero bueno ahora retiro de nuevo la goma y como veis los pañales quedan fijos y sujetos no hace falta ponerle gomitas pero si los he enrollado si os dais cuenta todos de la misma mano para que se vean la onda lo ajusto un poquito que quede más o menos en el centro y ya tenemos prácticamente la primera base de de esto bueno mirad que he colocado la cinta de color rojo para tener más o menos una idea cinta roja y voy a dar la segunda tanda subir la tarta para arriba ni más ni menos así que enrollamos igual los colocamos de la misma mano o sea que ven haciendo el giro hacia el mismo sentido para que queden más bonitos estos son estampados o sea queda igual que se vea por un lado que por otro queda igualmente bonito vamos a seguir liando esto es una harta de liar pañalitos pero al final la verdad es que el detalle queda muy chulo yo he visto tutoriales aquí en internet pero este sistema no lo he visto en ningún sitio o sea es inventado el hecho de sujetar el pañal con la goma y luego anudarlo yo no he visto ningún tutorial así es una idea que yo he tenido porque lo de la goma lo hacía al principio y me cansaba muchísimo y veis ahora me toca la segunda línea vamos a ver tengo la media tomada de abajo voy a ver si me va bien uy esto me viene un poco ancho creo que me va a venir esto viene un poco ancho voy a estrecharlo un poquitín más no la medida de abajo voy a hacerlo un poco mejor voy a ponerle la goma más ajustada exacto así me quedará mejor y voy a meter el pañalito para que se vaya sujetando y sigamos subiendo la tarta para arriba ya veis que no es complicado es tener un poquito de paciencia e ir dándole forma y luego lo más bonito es el final el acabado a estas tartas le puede poner y acoplarse después todo alrededor todo lo que se quiera aparte de los pañales y bueno hemos llegado a la coronación vamos a coger un pañal abierto y lo vamos a cerrar para acabar el remate porque estos pañales son bastante grandes y el tubo no nos llega arriba así que vamos a hacer que nos sirva claro mi marido no me está enfocando como Dios manda pero bueno vamos a hacer que nos sirva pues como de base y cogemos igualmente la goma para ir colocando y nada es que se ha salido del plano bueno espero que lo veáis bien para que os dé una idea es poner el pañalito así abierto en la cúpula de la tarta uy y que fuera una iglesia pero bueno es una cúpula al fin y al cabo es la terminación y además es donde tiene que ir sujeto luego el muñequito y ahora ya estamos en el tema final de apretar el cordón cortamos sacamos la gomita final y ya ahora lo que tenemos que ir es asentando todos los pañales y vamos a ver a presentar la cinta yo voy a poner esta cinta estrecha pero podéis poner la cinta de la anchura que queráis bueno a ver si no la cámara aquí mi marido me la mueve un montón pero bueno espero que se pueda ver y aquí vamos a sujetar la cinta yo he cogido cinta de tela podéis cogerla de de sintética pero en este caso es cinta de tela y lo que hago es que con la uno la aprieto bastante bien y le pongo eh silicona térmica para que se pegue lo sujeto un ratito las cintas ya os digo que si las queréis más anchas las podéis poner más anchas yo en este caso no la he puesto más ancha porque la decoración que pienso hacer eh si la pongo más ancha se vería muy 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 cargada y como habéis visto al principio del vídeo en las fotografías esto es una composición que va para una tarta de pañales pero también va metida en una canastilla cuidar no quemaros porque yo me quemo muchísimo muchísimo con la con la silicona térmica bueno y vamos a poner la última cintita en la parte de aquí que ya es lo que nos queda y para poner arriba del todo el acabado bueno pues ya habéis visto que uno dos tres ya he puesto el muñequito arriba lo he enganchado con un alfiler y ahora lo que voy a hacer es ponerle lacitos justo justo donde van las uniones pero he cogido una cinta diferente es roja igualmente pero es distinta a la que le he dado la vuelta o sea la que he utilizado para sujetar los pañales así que voy a coger lacitos normales así vamos a darle una forma esto es cuestión de ir sacando las ideas sobre la marcha no no tiene ningún secreto y bueno voy a rematar cada uno de los lacitos que he hecho poniéndole una mariquita si de estas de así de madera que tenía por aquí yo escondida de todos los reciclados que hago vale y son mariquitas de madera bueno le dan un toque divertido y bonito bueno nuestra tarta ya prácticamente ya está acabada podéis ponerle las cosas ahora que queráis alrededor bueno ahora me toca el turno del acabado de la caja donde va a ir me va a servir como base para todo lo que tengo que hacer de la canastilla primero bueno no os enseño el forrar la caja la he forrado de una tela de topitos que yo tengo muchos rollos de tela porque compre de una liquidación de telas bastante tela y para los trabajos manuales me va genial además es una tela de muy buena calidad vale incluso para hacer vestidos pero bueno yo lo utilizo para los trabajos manuales y en este caso como todo va a ir en rojo pues me venía genial así que lo que hago es pegarle ahora la misma cinta que le he puesto a los pañales se la voy a poner a la caja vale o sea sujetando bueno nada más con pegarle un poquito de silicona térmica en la punta dando la vuelta y bueno yo que estoy un poco acostumbrada pero bueno es mantener en recto más o menos veis que queda la cinta centrada pues que quede la cinta centrada fijadla no se mueve eh os podéis decir que si le dejáis tirante la misma silicona térmica es un pegamento que no se quita vamos para mí es para trabajar estas cosas es lo que mejor me funciona y bueno aquí ahora en el medio lo que voy a hacer es intentar de juntarlos que quede bien estirado al mismo nivel voy a juntarlos voy a poner un punto de silicona en un lado otro puntito de silicona en el otro lado porque tengo que hacer un lazo a ver uno para aquí y ahora este que venga aquí esto podéis dejar volar la imaginación y hacer lo que queráis conveniente yo voy a hacerle aquí una lazada un nudo primero y voy a darle un poco de forma al lazo porque mi idea es acabarlo con una flor sí además tengo previsto hacerle una flor manual con la misma cinta con la otra más estrecha así que voy a pegar un poco el lazo haciendo una forma de lazada así para darle un toquecito un toque informal un toque informal porque luego voy a ir rematada con una flor vamos a cortar las puntas una y la otra y bueno aquí ya tengo la caja preparada voy a darle forma a la cinta y ahora me dispongo a hacer la flor esta flor manual que un día ya os explicaré cómo lo hago en este caso voy a adelantar un poco la faena porque se me haría larguísimo el tutorial pero es para que luego lo veáis terminado la parte importante que es la parte de la canastilla ya os la he enseñado esto es como me queda todo el montaje para el regalo acabado con la canastilla la tarta de pañales le he puesto los zapatitos aquí enganchados que vosotros podéis poner lo que os apetezca en la canastilla o en la tarta enganchado como queráis el vestido que además le he hecho la percha el osito todo esto lo forraré de cerofán y con el huesito os digo adiós y espero que os haya gustado darle a like y compartirlo si os gusta